Hola niños y niñas del octavo básico del Colegio Intercultural Treven, aquí la profe Pauli, vamos a hacer la retroalimentación de la actividad número 3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que en una cápsula explicativa yo les voy a hacer algunos, vamos a recordar, perdón, algunas de las características propias de la época moderna y vamos a responder a la pregunta que ustedes tenían que responder en la actividad, ¿ya? Así que vamos a partir recordando algunos conceptos que son sumamente importantes y acontecimientos que son fundamentales de recordar a la hora de hablar de la época moderna, ¿ya? Así que lo primero que vamos a decir, época moderna, siglo XV, siglo XVIII, profesora Paulina Parra Rojas del Colegio Intercultural Treven, ¿ya? En primer lugar, lo primero que tenemos que señalar es que la época moderna va a ser parte de las etapas de la historia de la humanidad y que viene posterior a la época medieval y después de la época moderna viene, como ustedes pueden apreciar acá, la época contemporánea. Así que lo que nosotros vimos en séptimo básico, considerado como época medieval, va a dar paso ahora a una época que se denomina como la época moderna, que nosotros lo vimos en clases, ¿ya? Esta es la época moderna. Bueno, el panorama general, vamos a ver una pequeña línea de tiempo con los acontecimientos más relevantes de la época moderna para que vayamos recordando, porque si bien es cierto esto lo mencionamos en clases, probablemente se nos puedan haber escapado algunos acontecimientos. Primero lo que vamos a decir es los acontecimientos que dan inicio a la época moderna y los historiadores deambulan entre dos acontecimientos que podrían ser los que inician esta época moderna. El primero, en el año 1453, que se conoce como la toma de Constantinopla o la invasión del Imperio Turco al Imperio Bizantino. Constantinopla es la capital del Imperio Bizantino y eso se desarrolló en el año 1453. Ese acontecimiento es fundamental porque va a abrir paso después a lo que son los descubrimientos geográficos que también se van a desarrollar al comenzar la época moderna. De hecho, el otro acontecimiento que se denomina como aquel que daría inicio a la época moderna es el Encuentro de América. Nosotros en clases discutimos bien este concepto de descubrimiento de encuentro y habíamos llegado a la conclusión que efectivamente esto habría sido un encuentro en el año 1492, el Encuentro de América, y este sería otro de los acontecimientos que se establecen como los que inician esta época que nosotros estamos estudiando, que es la época moderna. Dentro de los acontecimientos diversos que se van a desarrollar a lo largo de toda la época moderna, vamos a encontrar el desarrollo del Renacimiento y del Humanismo como movimiento intelectual y artístico, que plantean este cambio de mentalidad que nosotros estudiamos en la actividad número 3 que ustedes ya enviaron al correo mío. Otro de los acontecimientos que son sumamente importantes dentro de esta época moderna son las revoluciones científicas. Por ejemplo, el paso desde una teoría geocéntrica, en donde la Tierra era el centro del universo, a una teoría heliocéntrica, en donde el Sol va a ser el centro de nuestro sistema solar. Vamos a encontrar otro de los acontecimientos que son sumamente importantes dentro de la época moderna que se conoce como la Reforma Religiosa, cuando comienzan a hacerse críticas a la Iglesia Católica, y eso va a provocar profundas transformaciones dentro de la Iglesia. Y otro de los acontecimientos, y es el que pone fin a la época moderna, es el que se conoce como la Revolución Francesa del año 1789. Esos son los acontecimientos. Hay más acontecimientos. Por ejemplo, el desarrollo del Estado moderno. Pero son los acontecimientos que marcarían esta época moderna la que nosotros nos encontramos en clase. En octava básica nosotros partimos con esta época moderna, porque habíamos dejado atrás un poquito la época medieval. La pregunta de la actividad decía, ¿cuál es la visión del ser humano durante la época moderna? ¿Y en qué se diferencia de la visión medieval? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que hacer es comparar la visión del ser humano durante la época moderna y durante la época medieval. Y en realidad hay dos, o sea, hay grandes diferencias. Y la principal diferencia está en una visión que se tiene en la época medieval, que es conocida como visión teocéntrica, y la visión de la época moderna, que es la visión antropocéntrica. La visión teocéntrica está relacionada con Dios, mientras que la visión antropocéntrica está relacionada con el ser humano, como centro del universo. Las grandes diferencias que se pueden advertir en esta imagen que yo les preparé es que durante la época medieval claramente la visión teocéntrica está caracterizada porque es Dios, no es el ser humano. Dios es aquel que es considerado como centro del universo. Todos los aspectos de la vida del ser humano, del hombre y de la mujer, van a estar girando en torno a lo que se señala en las escrituras, en torno a Dios. Por lo tanto, durante la época medieval, que es la época que nosotros estudiamos el año pasado, durante esta época medieval, las verdades que se establecen en el seno de la iglesia, o las verdades establecidas por la iglesia católica, no van a ser cuestionadas por el hombre medieval. Entonces, las verdades de la iglesia son incuestionables. Y aquel que se atreva a cuestionarlas va a recibir todo el peso de la iglesia y de la fe sobre él. Nosotros hablamos el año pasado de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición cumple un rol súper importante en esto de que la verdad absoluta está determinada por Dios y no por los seres humanos. Y aquel que se atreva a cuestionar, a criticar o desviarse de lo que está establecido en el seno de la iglesia católica va a recibir el peso de la fe en esta Santa Inquisición. Entonces, en la época medieval, Dios es el centro del universo y los seres humanos obedecen porque las verdades de la iglesia católica son incuestionables. En cambio, durante la época moderna hay un cambio de mentalidad. Y este cambio de mentalidad también está expresado por el surgimiento del humanismo y del renacimiento, en donde al ser humano se le dota de grandes capacidades, de grandes poderes. El hombre es el centro del universo. Por lo tanto, todos los aspectos de la vida cotidiana del ser humano ya no giran necesariamente en torno a Dios, sino que es el ser humano el que se concibe como centro del universo. No es que la gente en esta época deje de ser creyente. Por el contrario, sigue siendo sumamente creyente. Pero ahora tiene la capacidad para poder descubrir y abrirse al mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, el hombre es capaz de forjar su propio destino. Uno de los ejemplos que yo les puedo dar en el aspecto de este cambio de mentalidad va a ser la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica. Por ejemplo, en la época medieval, la teoría que explicaba las características del universo es la teoría conocida como la teoría geocéntrica. Y esa teoría señalaba que era la Tierra el centro del universo. Entonces, esa fue una verdad incuestionable durante siglos. Y durante la época medieval no se cuestionó. O muy pocos la cuestionaron. Durante la época moderna, Copérnico, Galileo, Galilei, van a empezar a cuestionar y van a empezar a investigar en torno a esta teoría geocéntrica y van a llegar a la conclusión que existe otra teoría, que es la teoría heliocéntrica. Entonces, Galileo, Galilei, producto de esta teoría, que es la teoría heliocéntrica, fue llamado por la Santa Inquisición y fue obligado a retractarse porque no era posible que una verdad que la Iglesia había establecido como incuestionable durante siglos estuviese siendo cuestionada ahora durante la época moderna. Entonces, esta nueva mentalidad del hombre moderno le va a permitir atreverse y a darse cuenta de que es capaz de descubrir, es capaz de progresar y que él es capaz de forjar, como habíamos dicho anteriormente, su propio destino. Entonces, le da la posibilidad y le da el atrevimiento de, por ejemplo, establecer esta teoría que es la teoría heliocéntrica. Entonces, creo que quede súper claro en esta retroalimentación de la actividad número 3 que hay claramente una diferencia entre la visión medieval y la visión moderna. La visión medieval es teocéntrica mientras que la visión moderna del ser humano es antropocéntrica. Teocéntrica en la época medieval significa que Dios es el centro de todo, mientras que la visión antropocéntrica de la época moderna señala que es el hombre el centro de todo. En la época medieval, estamos comparando, en la época medieval, el ser humano no se atrevía a cuestionar las verdades incuestionables de la Iglesia Católica. En cambio, en la época moderna, producto de esta nueva mentalidad que surge junto con el humanismo y el renacimiento, el hombre, a pesar de que es igualmente creyente, se está atreviendo a investigar y a cuestionar las verdades de esta Iglesia. Así que, un abrazo enorme, chiquillos. Espero que esta cápsula informativa en relación a la época moderna les sirva para poder retroalimentar su actividad. A muchos de ustedes yo les envié las correcciones a aquellos que no necesitaban porque tenían la actividad buena y solamente necesitan completarla. Les va a servir mucho este video que les estoy enviando. Además, los invito a ver el otro video que es de análisis de mapas históricos porque el análisis de mapas es una habilidad propia del área de historia. Entonces, nosotros siempre estamos en estas actividades que nos invitan a analizar los mapas. Así que, les voy a dejar un tutorial en el aula virtual. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Espero que estén sanitos en sus casas, acompañados de su familia. Bueno, un abrazo a mi octavo básico B, mi jefatura, a los de la octava A también. Y eso, nos vemos pronto. No sé cuándo, pero nos vemos pronto. Saludos.